Y en Grande Premio en Español seguimos con las retrospectivas de la temporada 2022 de la Fórmula 1 y ahora el turno es para el equipo Alfa Romeo. ¡Bienvenidos! Para hablar en líneas generales de lo que fue la temporada 2022 de Alfa Romeo el concepto que más se ajustaría es que fue de mayor a menor. Porque la realidad es que el equipo Ítalo-Suizo había llegado con pocas expectativas al inicio de este 2022 después de haber terminado en el noveno puesto en el Mundial de Constructores de 2021 tras unas temporadas de involución con respecto a la buena tarea que habían desarrollado sobre todo en la temporada 2019 donde habían terminado en la última carrera en el quinto y sexto puesto con sus dos pilotos con Kimi Raikkonen y con Antonio Giovinazzi que dejaron justamente la escudería al final de la pasada temporada y con una nueva alineación con Valtteri Bottas, el experimentado finlandés proveniente de Mercedes y con el debutante chino Wang Yuzhou las expectativas estaban renovadas sin embargo no se esperaba que hubiera un salto de calidad demasiado importante con respecto al 2021 y en el GP de Bahrein causó mucha sorpresa porque Bottas logró terminar en el sexto puesto en una remontada muy notoria con respecto al año pasado que causó muchas sorpresas tanto de Alfa Romeo como también con lo que pasó con el equipo Haas que había tenido un muy buen debut también con el danés Kevin Magnussen y este inicio bastante alentador continuó en las siguientes fechas sacando la segunda etapa en el GP de Arabia Saudita en el que Bottas tuvo que abandonar por inconvenientes técnicos en las siguientes siete carreras Valtteri Bottas se ubicó en seis top 10 siempre puntuando y muchas veces coqueteando con el top 5 contra su ex equipo contra los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas y en el Mundial de Constructores tratando de seguir de cerca al PIN y a McLaren que habían arrancado también con buenos resultados sin embargo Bottas luchaba prácticamente en soledad porque sacando un punto que había logrado Wang Yu Zhou en su carrera debut había pasado ocho carreras seguidas sin poder puntuar el piloto asiático después llegó el GP de Canadá una carrera en donde tanto Bottas como Zhou lograron puntuar sin embargo esta fue la única vez en el campeonato en que ambos pilotos pudieron sumar en la misma carrera y a partir de la carrera siguiente en el GP de Gran Bretaña comenzaron los infortunios para esta acudería Italo-Suiza primero con un accidente muy aparatoso por parte de China con su Alfa Romeo C42 que volcó que tuvo su barra antivuelco que se rompió también y en el que el Halo fue el que le salvó prácticamente la vida al piloto chino de tener un accidente mucho más grave con tristes consecuencias finalmente se pudo salvar su vida gracias al bendito Halo y pudo continuar con su actividad normalmente al resto de la temporada sin embargo lo que fue el nivel competitivo del Alfa Romeo a partir de ese GP de Gran Bretaña comenzó a decaer el auto paró de evolucionarse y solamente el equipo logró puntuar con un décimo puesto en el GP de Italia por medio intermedio de Zhou y después un noveno y un décimo puesto por parte de Botas tanto en Gran Premio de México y en el Gran Premio de Brasil y el equipo finalmente no pudo alcanzar una buena posición con respecto a lo que se esperaba el primer tenso de la temporada pero sí de todas maneras logró el sexto puesto en el Mundial de Construtores lo que es un buen avance en relación a lo que habían hecho en 2021 hay párrafo aparte este será la última temporada 2023 que continuará esta alianza entre Sauber y Alfa Romeo porque ya después comenzará a organizarse la llegada de Audi que competirá a partir de la temporada 2026 y también puede haber novedades en este invierno europeo porque el jefe de equipo Frederic Baser es uno de los que suena como reemplazante a ocupar el jefe de equipo en Ferrari tras la partida de Mattia Avinotto vamos a ver qué va a ocurrir en estas próximas semanas en relación a la continuidad de Baser y también qué va a pasar con Alfa Romeo en la temporada 2023 de la Fórmula 1 ¡Gracias! ¡Gracias!